La gallina pintadita y el gallo provocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real La gallina pintadita y el gallo provocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real La gallina pintadita y el gallo provocó La gallina usa falda y el gallo un reloj La gallina se enfermó y al gallo no le importó Los pollitos fueron corriendo a llamar a su doctor El pavo era el doctor, la enfermera era un halcón Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real Y la aguja de la inyección era una pluma de pavo real